Nada está normal en el sector turismo, asegura Lucy Valenti, presidenta de Canatur, al poner como ejemplos los cierres de reducción en la frecuencia de vuelos hacia Nicaragua, que realizan líneas aéreas internacionales e indica que uno de los factores que ha incidido en esta medida es que países como España y Estados Unidos han emitido alerta de viajes para sus ciudadanos. Obviamente no va a venir turismo internacional y una muestra de que esa situación se mantiene es el hecho de que las líneas aéreas están reduciendo su frecuencia al país, solamente una pequeña muestra de que esa situación se mantiene. Entonces la afectación en este sentido es pareja y es una realidad donde insistimos, se ha vuelto normal ver estas situaciones y que tenemos que hacer que esto no se vuelva una normalidad. Del 18 de abril al cierre del mes de junio, en el país se han dejado de percibir 230 millones de dólares a falta de turistas. Antes de la crisis, un turista realizaba en Nicaragua un gasto promedio de 42 dólares diarios. Según el gremio empresarial, la inestabilidad política y social puede terminar una vez que haya voluntad política de parte del gobierno al que se le ha pedido cambios estructurales en las instituciones y adelanto de elecciones. La solución que se llega es esa, obviamente, o incluso nosotros pensamos que una vez que haya ya un acuerdo en firme, aunque no se hayan dado las elecciones, pero ya hay un acuerdo y ya el país sabe que se va a enrumbar hacia un camino específico, el sector podría empezar a hacer los esfuerzos para tratar de recuperarnos de la crisis. Para que pueda haber, de alguna manera, alguna posibilidad de que esto se detenga, esa respuesta política que tiene que venir de parte de las autoridades a encontrar en el diálogo un acuerdo que permita detener esta caída. Al finalizar el 2018, el sector turismo esperaba generar en concepto de divisas un millón de dólares al Producto Interno Bruto del país. Jimmy Romero, Voz TV. Gracias.